Número 3. Disfrute de un zumo fresco y natural directamente en su vaso, todos los días. Este exprimidor de acero inoxidable ofrece un exprimido rápido y sin esfuerzo. De diseño práctico, una cómoda palanca de presión mantiene sus manos limpias, garantizando la máxima extracción hasta la última gota. El cono giratorio de acero inoxidable garantiza un exprimido eficaz. Las piezas extraíbles facilitan la limpieza. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Exprimidor de cítricos eléctrico profesional de 160 vatios fabricado en acero inoxidable. El brazo ofrece un agarre ergonómico para accionar el motor. Con el práctico sistema antigoteo puede verter el contenido directamente en el vaso. Fácil de limpiar. También disponible en verde y azul pastel. Excelente relación calidad precio. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Excelente relación calidad precio para este exprimidor eléctrico de 600 vatios con palanca de presión y motor profesional. El cuerpo, el filtro y la boquilla son de acero inoxidable para una mayor resistencia. Máxima facilidad de uso gracias a la palanca de presión con empuñadura de tacto suave, para obtener la máxima cantidad de zumo fácilmente y sin ensuciarse las manos. Dispone de dos filtros, uno de acero inoxidable y otro con regulador de pulpa. Además, está equipado con dos conos de diferentes tamaños para exprimir todo tipo de cítricos. Los componentes del exprimidor son totalmente desmontables para facilitar su limpieza. El filtro y los conos no contienen BPA y se pueden lavar en el lavavajillas. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. ¡Suscríbete al canal!